Fue aquella fatídica mañana del 4 de junio de 1830, cuando el gran mariscal Antonio José de Sucre transitaba por los difíciles caminos de Berruecos. Se dirigía a Quito para reencontrarse con su esposa Mariana Carcelén de Guevara, cuando fue emboscado entre la maleza por sus asesinos. Con la muerte de Sucre, América perdió uno de sus más grandes libertadores.